Ey yo, sin fronteras, La Frotino y Eugenia Tapia Desde Berlin Dreams, para el mundo entero, haciendo sueños realidad Escucha De polo a polo, recorro tu mapa, sin fronteras, estoy en calma Sin banderas, que valga, mi nacionalidad libre, libre Libertad, es lo que siento, libertad de pensamiento Yo siembro y entiendo, libre me siento, libertad de pensamiento Libre, libre me siento, libertad de pensamiento Libre, libre con el viento, libre pensamiento, movimiento, rápido, lento Todo su tiempo, vivo y contento, cada momento, es un intento De la tierra me alimento, la represento, confirmamento Orgulloso yo me siento, de ser latino, cien por ciento Por mis venas corre la historia del indio que lucha por su victoria Soy el río, el mar y la selva, soy el grito de cada huelga Soy el ritmo, pasión y cultura, flauta, tambores y dura Soy el continente, que, 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 tu amor te atura Salta, 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 quiero verte vibrar, quiero verte volar Venga, anda, 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 Chachachachachapoy Guanabara El camino a la libertad Es un camino personal Es el camino que hace mal Libertad Libertad Libre me siento Libertad de pensamiento Libre, libre me siento Libre me siento Libertad de pensamiento Libre, libre me siento Salta, salta, salta Quiero verte vibrar Quiero verte volar Canta, canta, canta Quiero verte jugar Quiero verte estallar Salta, salta, salta Quiero verte vibrar Quiero verte volar Ven a bailar, canta, 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 quiero verte jugar, quiero verte estallar Ven a bailar, salta, 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 quiero verte vibrar, quiero verte volar Ven a bailar, canta, 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 quiero verte jugar, quiero verte estallar Conmigo Check, 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 check point Buena banda